¿Tú no te mandas de ahí? ¿Aca, abrón? ¿Qué hubo le, qué hubo le? Mira, ya tenemos ahí fans Vamos a ver ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? ¿Ves los nombres? Gustavo Brambila, Ángel Arón Tú lee y mándale saludos a ellos Por favor, don Fidel Pero también fíjate en mí Vamos, tan queridísimos procaleros Nos está apoyando don Fidel La voz de la experiencia El gran maestro Y nuestro mentor Con la cámara el día de hoy Saluda por favor a quien aparece por ahí, don Fidel Que te escuchen en voz alta Buenas tardes, compañeros procaleros A sus órdenes aquí, don Fidel Ahí ve los nombres de quienes están participando Y mándale saludos, por favor No veo bien ¿No ves bien? No A ver ¿No ves ahí el nombre este? El nombre ese Ahí está Alejandro Casas Saludos Detección Pirata ¿No ves a nadie? Ok, amigos Casi no Ok Pues desafortunadamente ¿Pero me ves a mí? Te veo a ti Acércate un poquito más Pues me ve a mí, compañeros Ahí está bien Y Le vamos a conseguir unos lentes Con un poquito más de aumento A nuestro queridísimo colega Don Fidel Aquí En este momento Estas dos bolsitas que ven aquí, colegas Y ahorita que terminemos de hacer esta demo Ahí Gíralo un poquito así, mira Para acá Para acá Ahí No, menos Ahí Ahí está bien Ahorita que terminamos de hacer esta demo Voy a aprovechar para hacerle saludos y todo ese rollo ¿No? Esta tierra Tiene oro Y la había perdido Pero Don Fidel Me hizo el favor de ayudarme A Hacer una limpieza Al cien De lo que teníamos por ahí almacenado En mi carro En una bodega de él Y pues esta tierrita, la neta Se la había prometido a nuestro buen colega Y amigo Gatinito Luz Para que se aventara una bateada Y casi estoy seguro que esta es Vamos a ver si esta es Esta es tierra Que tiene oro Así es que Si me puede hacer el favor Don Fidel De concentrarse aquí en la batea ¿Ven las bolsitas? ¿Si se ven? Si Voy a arrancar esto Vamos a Si se ve esto Si señor Vamos a echar esta tierrita ahí Para ver si esta era La tierrita Con oro Que le dije Voltea a mi A mi A mister Gatinito Luz Y a su colega El Spiderman Que les iba a mandar Para que hicieran Una buena bateada Abajo por favor Don Fidel ¿Si se ve? Si Vamos a echar toda esta Esta arena Y si es Pues obviamente La vamos a volver a secar La vamos a concentrar Y se la vamos a mandar Ok Ahí vamos Ahora si concentrémonos En la batea Si se puede acercar un poquito Para acá mi estimado Ahí vengo ¿Me ves a mi? ¿Me ves a mi? Te veo a ti Ok compañeros Esto ya es prácticamente Cajeta Concentrado Lo mejor Y Si ahorita vemos oro ahí Eso quiere decir Que esta era la tierra de paga Que le tenemos que enviar A nuestro compañero Vamos a ver Acérquese un poquito Aquí a la batea Acérquese un poquito más Que se vea la tierrita Y entonces para que vean Cómo se batea Siempre La clave es Ahí estás amigo Si lo ves Si ves mi mano aquí ¿Ves esto de acá? Si Ok es lo importante Siempre En suspensión Abajo del agua La punta de la batea Regresamos Sacamos El oro Es tan pesado Amigos Que Que no No se hace con miedo Esto Esto se hace rápido Y más cuando andan haciendo Ensayos ¿Por qué? Porque el oro No se va a ir a ningún lado ¿Verdad Don Fidel? No O se va a ir Estas bateas Tienen unas trampas Las estás filmando Fidel Así es Y en esa Y la arena negra Los granates Y todo eso Vean como Acércate un poquito más Para que vean Cómo cascadea Mira Si se ve Cómo está cascadeando eso Si Vamos a concentrar abajo Y yo creo que ya con eso Podemos ver Don Fidel Si esta era la tierra Que tiene oro ¿Estás listo? Si ¿Tú qué grises? ¿Tiene oro o no? Claro que si Y ahí se ven Los colores Si Pero Pero ¿Sabes qué? Esta Si 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 Tiene oro Tiene todo Pero esta no es la que La que le había seleccionado A nuestro colega Pero bueno Hay nada más para que vean Que el oro Que tenía Esa Eso era más bien un concentrado Fidel ¿Verdad? Si Era un concentrado Que teníamos ahí Que hacía falta Procesarlo un poquito ¿Verdad? Ajá A ver Enséñales Dónde está Ahí está Ahí están Ahí están las chispas Hay una por aquí Otra por acá Pues ahí hay muchas Mira Son lo que decimos Colores Ahí se van a Son los colores Pero este no son así como que Colores harina Son buenos colores Fidel Son muy buenos colores Así es No me acuerdo de dónde salió esa Pero bueno Siéntese don Fidel Siéntese ahí por favor Déjenme saludar un poquito Aquí a A la gente Ahora sí Ahora sí Ya estoy aquí con ustedes Aquí el maestro Fidel Les quiere mandar un saludo Buenas tardes Cordiales Amigos Procaleros Sí señores Aquí andamos Aquí andamos Ahora sí Saludos Entre la fauna A y G Boom nenitas Pues esas son unas Mini nenitas ¿Verdad? Vamos a ver Eh Pero si ustedes Hacen una muestra Y ven ese tipo De chispas Pues honestamente Pueden decir Que tienen un lugar Súper prometedor ¿No Fidel? Así es Sí claro No no Esto está riquísimo Eso está riquísimo Pero ahora sí Vamos a ver Quién anda por ahí Voy a mandarles Unos saludos Con el Equinox Con el Equinox 800 Como puedes obtener De esas Boom nenitas Pues muy fácil Doble A Te mando saludos Don Fidel Eh Igualmente Puro pro Puro pro Pues tienes que ir Tienes que ir Amigo Si quieres oro Si quieres oro Vamos a ver Si no se nos quedaron Unas ahí Vamos a echar otra vez Todo eso ahí Si quieres oro Tienes que ir A donde hay oro Se puede poner acá Otra vez Don Fidel Vamos a ver Si no Ahí nada más Deténgalo Agarre Agárrelo Ahí Ahí Échale aquí Para ver Si no se nos fue algo A ver Ay Ay Eso no se debe hacer Don Fidel Hombre Vamos a ver Si Vamos a ver Si no se nos fue algo Si había algo más ¿Tú qué dices? ¿Tú crees que se nos fue una chispa Fidel? Es probable Vamos a ver Si es cierto Que mal bandejeo yo Ahí se va a ver Si se nos fue Llegale aquí Llegale aquí Ya No se Señor No señor Ahí están Yo no veo ni una chispa ahí Bueno a lo mejor de ese nano ¿No? Pero ya sabes que de todas maneras Todo eso Lo seguimos refinando ¿No? Pero para que vean Que no se nos fue ni una boom nena Ni una amigo Ni una Ni una Así es que amigos Yo nada más les quiero enseñar El arte de la bandejeada Es muy sencilla No se tienen que tomar Tanta cautela Porque el oro Es tan pesado No importa que sean Mini chispitas ¿Verdad? Chequen esto ¿Eh? Vean Lo voy a volver a regresar ¿Eh? Ahí Ahí están Vean Y van a ver Que van a quedar Exactamente Pues A lo mejor Ahora si lo hice muy rápido Pero vean Para que vean Que el oro no se va a ningún lado ¿Eh? Vean Ahí están Pues ahí están Todas las chispas Todas las mismas Ni una Se me fue Don Fidel Eh Ni una ¿Por qué? Pues porque el oro Es algo súper pesado ¿No? Más pesado que el plomo Eh Vean Ahí están Ahí están las chispas Mira Checalas Agarra la bandeja Sí Ahí las veo Y pues bueno Era como que un en directo Muy rapidín ¿Verdad? Y nada más quería estar con ustedes Y más que nada para informarles Que mañana Se va a publicar Oye creo que perdimos la Se va a publicar Un ¿Qué onda Erick Estrada? No Son chispitas O colores Ericka Son más bien colores esos Chispitas Pues ya son un poquito Más grandecitas ¿No? Posadas Adrián Ramiro Díaz Saludos Aquí miren Nada más dándoles una Tesoros del Inca Yo quiero ir a Perú Ariel Y T Saludos Y te mandan Saludos Don Fidel Eh Igualmente Genaro Albamor Sí claro que sí Aquí Celso Guajardo También te manda Un buen Jalú Y Exauri Gisela Canchola Saludos desde Michoacán Don Fidel Entonces Vean nada más Qué chulada el oro Pues ve Ya Ahí están las chispas Eh Ahí están A mí se me hace que es erróneo Ahí tenemos a Liban Nabil Saludos Hans River Desenterrando A el oro En México Saludos Carlos Sanz Marco Ruiz Marco Siete 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 Pues yo les mando Muchos saludos Gene Dynasty Sí Aquí está Don Fidel El La voz de la experiencia Y pues les mandamos Abrazos Ponte ahí Don Fidel Para cerrar este Mini capítulo Era rápido Era nada más Para enseñarles La chulada Del oro Verdad Y que Cuando estén haciendo Ensayos Don Fidel Que no lo hagan con miedo Que es muy fácil Si hay colores Si hay chispas No se van a ir A ningún lado Si hacen El bateado bien Alguna Algo que quiera agarrar Agregar de lo que es el oro Mario Ortega Aguirre No bueno No del oro Bueno 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 Su acompañante Es la arena negra Enseñeles Ahí está el acompañante La arena negra Y que más Los granates Don Fidel Enseñenle los granates Granates también Ahí están No Enciso Posadas Adrián Y pues bueno Eso es todo Eso es todo por hoy ¿Verdad? Era rapidito Un rapidín Aquí con mi amigo Y maestro Don Fidel Y les quiero informar Que mañana Voy a publicar Un gran episodio Con grandes hallazgos Con grandes boom nenas Y boom masos Así es que los espero mañana Antes de mediodía Voy a tratar de publicarlo ¿A qué horas le gusta Don Fidel? Al mediodía No, no, no Es muy tarde Es tarde Temprano ¿A qué hora se levanta usted? A las 6 de la mañana Pues a las 6 Lo vamos a publicar Aproximadamente A las 8 de la mañana ¿Les parece? A las 8 de la mañana Ok Entonces Les damos esto Píquenle a la campanita Denle like Déjenos sus comentarios ¿Y qué hacemos? Continuamos La única manera La única Chao Bien La única La única